¡Chicos, no me la contéine! ¡Ya es oficial! ¡StumbleGuys por Rabbids ha llegado! Y es que vean, si nos vamos a la página oficial de StumbleGuys en Twitter y bajamos solamente poquitito, vean esto. ¡Es oficial! ¡He emocionado de anunciar nuestra próxima colaboración con Rabbids! ¡No me la contéine! Dice, checa con las cosas nuevas y divertidas de los contenidos de Rabbids que va a llegar a StumbleGuys el 15 de marzo y que nos unamos a la fiesta. ¡Ven nada más esto! ¡Está súper increíble, chicos! ¡Ahora sí que 100% va a estar confirmado la skin gratis! Y es que, chicos, también en el video anterior se me había olvidado mostrarles los precios de lo que van a costar los Rabbids. ¡Ven nada más aquí en esta imagen del video! Como pueden ver aquí, el primer Rabbid nos va a costar mil de estos tapacaños. El otro legendario nos va a costar mil seiscientos, el otro dos mil y vean esto, chicos. Esto sería la tienda, nos van a dar también el otro legendario por dos mil cuatrocientos. Y por último, el que sería especial por cinco mil de tapacaños. ¡No me la contéine! ¡Están súper increíbles! Y vean esto, chicos, también tenemos aquí otro, el cual va a ser el más baratito por seiscientos de tapacaños. Y es que vean eso, así se va a ver cuando los estemos comprando. No vamos a gastar los de tapacaños, los cuales se obtienen gratis en las partidas. ¡Y nos vamos a poder canjear estos skins súper increíbles! ¡Wow! ¡Están súper geniales! ¡Por fin todos vamos a tener skins gratis de los Rabbids! La verdad es que sí es una actualización bastante buena. Más que nada porque los de tapacaños se consiguen gratis en la partida. Y así podemos desbloquear absolutamente todo. ¡Inchaflix, chicos! Eso es lo que podríamos conseguir en la tienda a partir del quince de marzo. Ya que aquí en la parte de arriba nos va a salir una nueva moneda, la cual sería los de tapacaños como vimos en el video. Los cuales podríamos gastar en las skins de los Rabbids. Y es que había algunos que me decían, ¡Gatito, no es cierto! ¡Eso es mentira! ¡Pero chicos, es oficial! ¡Ya se lo mostré desde la cuenta de StumbleGuys! Y ahora solamente faltaría que lo metan en el juego y que salgan destilados en la parte de abajo de las skins. Pero eso va a ser a partir del quince de marzo. Y para eso quedan solamente dos días, chicos. Pero como yo no me voy a esperar a tener todo lo de los Rabbids hasta el quince, vamos a jugar con las skins que nos faltó de los Rabbids en la cuenta de la Deep Web. ¡Y vamos! ¡Ya estamos en otra cuenta de la Deep Web! Ahora simplemente tenemos que buscar esta nueva skin de los Rabbids, las cuales tenemos de este lado. ¡Vean eso! En el anterior video jugamos con esta, con la legendaria esta, así que el día de hoy nos toca jugar con las que no probamos. Que en este caso sería la que tenemos puesta por aquí debajo, esta de por aquí, y luego nos tocaría jugar con la de viejito, que sería este. No puede ser posible. Y luego también con este. Así que, chicos, ¡vamos con la partida! ¡Y vamos! ¡Empezamos la partida, chicos! La Mega Container, así nos vamos a ver cuando todos tengamos skin de los Rabbids. Y ahora me acabo de dar cuenta que mi nombre está un poquito feo. Dice destapacao. Y debería ser destapacao, chicos, porque es lo que vamos a estar juntando para conseguir esta skin de los Rabbids. Y aunque me golpee todo, no pasa nada, porque nos hacemos unos pequeños. Va a ir saltando por aquí. ¡Buenísima! ¡Y de esta manera nos vamos! ¡Más una! Porque tenemos que clasificar. ¡Y vean esto! Están presumiendo su skin de los Rabbids. ¡Dómenla container! Y ahora sí, la segunda ronda, chicos. Tenemos que tener muchísimo cuidado, porque creo que no... ¡No! No me quipe ningún gesto, chicos. Literalmente no puedo golpear a nadie. No parece posible. Bueno, al menos no pasa nada, porque así vamos viendo toda la skin de los Rabbids. Que la verdad que está súper genial, chicos. Y ahora que le mostré los precios hace ratito, decírme en los comentarios cuál es la que más le ha gustado. ¿Cuál de las skins de los Rabbids es su favorita? Yo creo que para mí va a ser la de oro. Solamente que esa va a ser muy difícil de conseguir porque son 5.000 zapacaños. Pero más, chicos, no pasa nada. Lo que sí pasa es que me tocó de nuevo este mapa de Budbash. Y lo peor de todo es que siempre que juego en cuentas de la deep web. Me toca este mapa, chicos. Es como si las cuentas de la deep web me pusieran el mapa de Budbash siempre. Y eso que este no es mi mapa favorito. Más que nada porque es de lo más complicado porque depende de la suerte. De la suerte de que te golpeen los esos cochinos que van por el suelo. No puede ser posible. Y luego también con la pintura que va por ahí. ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me salvo! ¡Oh! ¡Buenísima! Chumpley, chicos, esto es demasiada suerte. Tenemos que tener bastante para poder ganar porque si no tenemos suerte, perdemos. Ya hubiera perdido lo anterior si no fuera porque tuve suerte. ¡Ay! Esto está muy difícil, chicos. En la cuenta de la deep web. ¡No! ¡Ah! 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 ¡No! Perdimos con el primero de los conejitos. Pero bueno, no pasa nada porque ahora vamos a jugar con el siguiente conejito. Y más, chicos, no pasa nada con que hayamos perdido porque ahora vamos con el siguiente rabbit. El rabbit chino-japonés. ¡Vamos! Dame la container, no puedo pasar, chicos. No me podía hacer el potip. No puede ser posible. Pero ahora sí que tenemos súper bien equipado a este rabbit porque veo a manos pisadas, chicos. Va saliendo un rabbit del suelo. Y además de eso, ahora sí que tenemos la patada. ¡Vamos! Dame la container. Esta skin de rabbit también está súper increíble. Y creo que esta la van a vender por 2.600 de estapacaños. No está muy bien seguro, pero igualmente es muy buena. Pero van, chicos, es momento de ganar una partida con la skin de los rabbits. Que en el anterior video creo que no gané ninguna con los rabbits. Entonces vamos echando un poquito más de ganas porque ahora estamos en... Bueno, no me acuerdo muy bien cómo se llama este modo de juego. Siempre se me olvida ese cochino me quería tirano pero es imposible. Ay, es el de blockdash. Chample, está súper difícil el nombre, chicos. Pero vean nada más que hay muchísimos cochinos intentando tirano pero es imposible. ¡Quita ese cochino! ¡Sí, guaguas! Le dimos un golpe. ¡Qué buena! Ahora saltamos por aquí. Nos vamos de ese lado. ¡Uy! Mucho cuidado con eso, chicos. Podríamos perder. ¡Uy! Uno se pasó y se lanzó al vacío. ¡Numila container, chicos! ¡Y clasificamos! ¡Y vamos! ¡Tocan mapa de Howie! ¡Sanete, soy buenísimo! Así que saltamos por aquí. Nos vamos de este lado. ¡Es buenísima! Tomamos bastante ventaja. Una patadita. ¡Uy! Chample, no puede ser posible. ¡Vamos, chicos! Nos vamos por aquí. Saltamos de este lado. Nos hacemos un pequeño patin. ¡Uy! ¡Vamos! Saltamos por aquí. Una patadita. ¡Y vamos! Tenemos que alcanzar a ese cochino. Chample, se me va, chicos. Se me va ese cochino. ¡Vamos! Nos arrebas al otro. Lo pasamos por aquí. ¡Ay! No puede ser posible. ¡Vamos! Estamos a no de alcanzar a esos. No podemos permitirnos perder en este momento, chicos. ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Quita ese cochino! ¡Uy! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Perdemos! ¡No me la conté! ¡Nenestuvimos a nada de ganar esta ronda! Pero bueno, no pasa nada. Ya que ahora nos vamos a ir con el siguiente rabbit. ¡Y vamos! ¡Empezamos la partida, chicos! ¡No me la conté! ¡Nenestuvimos a nada! De la forma en la que vamos a poder conseguir los destapacaños. Ya les había comentado en el video anterior que para conseguir los destapacaños va a ser como jugando un mapa de este. Y en vez de conseguir monedas, tendremos que conseguir destapacaños. Y de esa manera podremos conseguir los suficientes para canjear por skins totalmente gratis de los rabbits. Vean nada más esto, chicos. La verdad que me estoy poniendo chetadísimo de monedas. Y cuando empiece el evento en vez de ser monedas van a ser destapacaños. Y de esa manera voy a tener muchísimos para comprar skins gratis. Decidme en los comentarios cuál skin gratis le gustaría. Que me acabo de agarrar una moneda dorada y me puse en primer lugar, chicos. ¡Qué épico! No me la conté ni nos llevamos más moneditas de aquí. ¡Uy! Había una moneda dorada, chicos. No me la conté ni nos llevamos y no pude agarrarla. Pero bueno, no pasa nada porque, chicos, esta manera de conseguir monedas es demasiado sencilla. Y como es demasiado sencilla por el potip de esta zona que básicamente consiste en quedarse aquí y agarrar muchas monedas, creo que vamos a conseguir muchísimos demasiados destapacaños. Y por lo tanto todos vamos a tener muchísimas skins de los rabbits. Y no me la conté ni ver nada más cómo corren los cochinos intentando agarrar monedas. Así va a ser cuando salgan los destapacaños, que para eso todavía faltan unos dos días. Que serían del 15 de marzo hasta el 20 de marzo. Pero bueno, no pasa nada porque ustedes ya se saben los potips y con eso suficiente para que agarren muchas monedas, chicos. Pero bueno, terminamos clasificando y vamos por esa victoria. Y vamos segunda ronda. Lo bueno es que tengo equipado el gesto del puño, chicos. Por lo tanto vamos a poder tirar a algunos que sean cochinos como por ejemplo ese. Uy, se me fue el cochino. Lo vi que quería tirar a uno con el abrazo. Podríamos haberlo tirado, pero fuimos muy amables. Así que no pasa nada porque ahorita se van a eliminar algunos. Me quiere tirar ese cochino. Me quiere tirar, chicos. No parece posible. Lo vi poniendo el gesto del puño. Toma eso, cochino. Toma eso. Uy, Chample, ya no lo pude tirar, chicos. Estuvimos demasiado cerca. Uy, me van a tirar. No, no. Uy, este cochino me quiere tirar, chicos. Cáigase por allá. Uy, Chample, tenemos que huir. Tenemos que huir porque hay uno que me quiere matar, chicos. Hay uno que me quiere matar. Uy, Uy, qué bueno. Logramos clasificar. Buenísima. Pero bueno, vamos con la última en Rush Hour. Lo bueno que tenemos el puño, pero también hay que tener cuidado con los otros porque había uno que quería matarme, chicos. Me quería dar muchísimos puñetazos. Solamente que no me aprendí quién era. Entonces tengo que tener mucho cuidado con absolutamente todos. Que podría ser cualquiera de estos el que me quería tirar. Solamente que no me acuerdo cuál era. Así que de mientras voy a dejar que vayan pasando. Yo me voy saltando así súper tranquilo. Saltamos. No vamos por aquí. Ahorita los tiramos. ¿Eh? ¿Qué es ese? Es ese, chicos. El tilín. Es el tilín el que anda tirando a todos. No puede ser posible. Hay que tener muchísimo cuidado con el tilín. Y se está dando golpetazos a todo mundo. Pero bueno, nosotros vamos bastante tranquilitos, saltando, en lo que todos los demás se van muriendo. No pasamos por aquí. Y eso tenemos que eliminarlo. ¡Cáigase por allá, cochino! Chanfri, no lo pude tirar, chicos. Es el último. Es el último. ¡Cáigase! Chanfri, eso estuvo muy cerca. Ven aquí, cochino. Ven acá. Sí, guaguas. No le di con el puñetazo. Muy difícil usar el puñetazo en la deep web, chicos. O con una cuenta de la deep web. Pero bueno, vamos a alcanzar ese cochino. Nos vamos por acá, saltamos. ¡Uy! ¡Se cae! ¡Se cayó! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenísima! Conseguimos la corona. ¡Qué piquísimo, chicos! Pero bueno, chicos, espero que os haya gustado muchísimo el video del día de hoy. No se olvide de todo mundo dejar su like y suscribirse y si juegan a Fortnite, poner el código gatito en la tienda de Fortnite. Pero bueno, chicos, ahora sí más super y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Y chau! ¡Vamos! ¡Vamos! Chau.